Dejemos la bendición, gloria al Señor por este barrio que nos ha recibido y hemos venido a traerle la palabra que cambia, que transforma la vida del ser humano. No hemos venido a presentarles religión, sino que hemos venido a presentarles a Cristo Jesús que puede cambiar y transformar la vida del hombre. Vamos a cantar una alabanza que se llama Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar al pecador. No hay otra mirada al pecador. No hay otra mirada al pecador. Gracias. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Claro que sí, pero en Jesucristo hay esperanza. Amén, gloria a Dios, Jesucristo es la única esperanza para salvar y cambiar la vida del hombre. Gloria al Señor, aleluya. Él es fiel, para siempre fiel, aleluya. Aunque nosotros seamos infiel, aunque nosotros nos portemos mal y seamos desobedientes, dice la palabra que Él permanece siendo fiel para con nosotros. Y nunca te va a negar el perdón. Él siempre va a estar para decirte, yo estoy a tu lado, te perdono tus pecados, sano tus heridas, aleluya. Y también sano tus enfermedades, porque Él es bien. Amén, gloria al Señor. Estamos presentándote al amigo más fiel. Es el mejor amigo que puedes tener. Alguien dijo en una canción, mejor amigo el corazón, pero no. El corazón es traicionero. Pero Cristo nunca te va a traicionar. El mejor amigo se llama Jesucristo, que está en el temor. Gloria a Dios. Entonces vamos a cantar. Dame un abrazo, ahora que pueda yo recibirlo. Dame cariño y respeto un detalle ahora que estoy vivo, porque cuando ya esté muerto, aunque llores, no puedo oírlo. Cuando te pido un favor, si puedes, no has de negarlo, porque después que yo muera, ¿para qué? Si no he de mirarlo, cuando tenga que dejar mi cuerpo en el cementerio. Sé que les causa tristeza, pero les queda un consuelo, que me ayudaron en vida a pasar los duros momentos. Así es, amado amigo. Aprendamos a valorar a nuestros seres queridos. A compartir con hermanos, levantará al que ha caído que ha caído, cuando amuramos regremos recuerdos de un gran amigo. Todo aquí tiene un final, la vida aquí es pasajera Aunque nos duela aceptarlo, la muerte en instante llega Dejemos un buen ejemplo a todos los que se quedan Duro es la separación, cuando se va a ser querido Quedan los gratos recuerdos del tiempo que compartimos Buenos y malos momentos de los que juntos vivimos Cuando tengan que dejar mi cuerpo en el cementerio Sé que les causa tristeza, pero les queda un consuelo Que me ayudaron en vida a pasar los duros momentos Amén